Hola a todos, en este video les voy a mostrar como crear una carpeta en Google Drive y compartirla con la dirección edi lectura y escritura que figura en la guía de trajo prácticos. Bien, en primer lugar vamos a Google Drive, colocamos aquí, aquí les aparece la pantalla principal y aquí para acceder colocamos la cuenta de correo electrónico Gmail que ya tiene lo que han creado y la dirección, perdón, y la contraseña que es la misma del correo electrónico. Bien, ahí está ingresando. Acá ya estamos en Google Drive, acá como ustedes pueden observar hay varias carpetas creadas, pero vamos a crear otra. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos clic en nuevo y ahí sale una serie de opciones y elegimos carpeta. Bien, acá el Drive nos dice que tenemos que nombrar la carpeta. ¿Cómo la nombramos? ¿Cómo figura en la guía de trabajos prácticos? Supongamos que se la llama Pérez Juan y que cursa en PEP. Bueno, acá ya se ha creado la carpeta, pero en este momento solamente nosotros podemos ver el contenido de la carpeta. ¿Qué tenemos que hacer? Compartirla. ¿Qué hacemos? Bueno, nos colocamos sobre la carpeta y hacemos clic derecho en el mouse y vemos la opción de compartir. Bien, en compartir, ahí les va a decir que introduzco un nombre o el correo electrónico. Colocamos el correo electrónico que figura en la guía de trabajos prácticos que es edilecturayescritura.gmail.com Bien, colocamos enviar, colocamos enviar de nuevo y ya nos dice el Drive que está siendo compartido con una persona. ¿Qué significa esto? Abrimos la carpeta, no hay nada. Pero que todos los trabajos prácticos que ustedes suban a esta carpeta que están compartiendo con el edilecturayescritura, yo los voy a poder ver para corregirlo. Bien, esto ha sido como crear una carpeta en World Drive y compartirla con la dirección edilecturayescritura.gmail. Espero que les haya servido.